¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo sé si la tengo o mi hijo la tiene? ¿Cómo puedo curarla? Esas son muchas de las preguntas que nos hacemos hoy en día en torno a la ansiedad o que me dejan a mí a través de las redes sociales y quiero explicarte en este vídeo todo lo necesario para que puedas aprender fácilmente de qué se trata e incluso técnicas que podrán ayudarte a mejorar los síntomas ansiosos. Soy Mariana Capurro, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en niños y adolescentes y te invito a que me acompañes en mi canal de YouTube para aprender más sobre psicología. Cuando los psicólogos tenemos que realizar un diagnóstico nos basamos en los criterios del décimo 5 o del CIE 10 que son los manuales de referencia que tenemos los profesionales algo así como la Biblia para los católicos pero recuerda que aunque tú tengas estos manuales en tu mano no es posible autodiagnosticarte. Por favor si tienes dudas acude a un profesional especializado que ha estudiado y que sabe ayudar a tratarte estos síntomas. La ansiedad es lo que se describe como la anticipación de una amenaza futura. Hoy en día muchísima gente cuenta que tiene ansiedad o que ha sufrido algún ataque de ansiedad pero muchos no terminan de entender de qué se trata realmente. Esto es porque los síntomas predominantes son muy variables en las personas. Esto quiere decir que depende de la persona y la situación podremos notar más un tipo de manifestaciones, un síntoma u otro. Pero lo más frecuente siempre son quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoraciones, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigráficas. Es un sentimiento de preocupación que surge al anticipar o esperar una amenaza real o imaginaria y se puede expresar de forma física, conductual, emocional o cognitiva. Según los manuales de referencia que utilizamos los psicólogos para que una persona pueda ser diagnosticada de trastorno de ansiedad debería presentar por lo menos tres de estos síntomas. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Sentirse fácilmente fatigado. Tener dificultad para concentrarse o quedarse en la mente en blanco. Presentar irritabilidad. Tener tensión muscular. Manifestar problemas de sueño. Dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio. Demostrar un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Quiere decir que estos síntomas afectan a alguna de estas áreas de la persona. Ninguno de estos síntomas es por consumo de sustancias como ser drogas. Y si hablamos de adolescentes tenemos que encontrar por lo menos tres de los siguientes síntomas que voy a explicar a continuación. Sin embargo, en los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas recurrentes. Y solo necesitamos encontrar uno de estos síntomas anteriores descritos para sospechar de un trastorno de ansiedad. Hablemos ahora de cifras. El trastorno de ansiedad generalizada es el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres. Es decir, un 20% de las mujeres lo padecen frente a un 10% de los hombres. Y también es mucho más frecuente en la edad media de la vida. Es decir, alrededor de los 30 años. Luego, con los años, va disminuyendo la probabilidad de aparición. Quiero enseñarte una técnica muy fácil que todos mis pacientes conocen para que puedas utilizarla si en algún momento te sientes desbordada por síntomas ansiosos. Es la técnica de la respiración de la mano. Esta técnica se la puedes enseñar a tus hijos adolescentes o a tus hijos pequeñitos. La pueden hacer juntos para que les sea más fácil aprenderla. Verás que es muy fácil. Consiste en tomar la mano y con la otra mano y un dedito solo, lo que vas a hacer es repasar el contorno de la mano. Cuando voy repasando el contorno de la mano, lo que voy haciendo es tomando aire y expulsando. Tomo aire y expulso. Tomo aire, expulso, tomo aire, expulso, tomo aire, expulso y tomo aire y expulso. Es muy fácil. Esta, así, se la puedes enseñar a los niños pequeñitos. Lo que podemos hacer nosotros para hacerlo un poquito más efectiva es que cuando llegamos al tercer dedo, contenemos la respiración 4 segundos y luego intentamos exhalar el aire también en 4 segundos. Continuamos repitiendo el ejercicio todas las veces que hagan falta. Incluso lo que podemos hacer es un recorrido hacia un lado y luego volver hacia el otro. Recuerda que todos en algún momento de nuestra vida tenemos síntomas ansiosos. Las preocupaciones están siempre. Pero no todos desarrollamos un trastorno de ansiedad. Es importante poder acompañar estos síntomas y gestionarlos para que no nos desborden y de esta manera poder resolver mejor las situaciones y sentirnos mejor nosotros. Gracias. 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 Gracias.